¿Qué tal amigos que nos siguen por este medio con ustedes el reporte meteorológico para este lunes veinticinco de mayo? Bien pues sigue algo contrastante la situación atmosférica del país entre el lluvioso sector oriental, es decir, estados del sureste, vertiente del golfo, y estados del noreste, y la costa occidental, es decir, la del pacífico, donde sigue dominando el tiempo soleado y seco. Por lo pronto no se observa frente frío nuestro país, pero se acerca uno hacia la zona fronteriza de Sonora y Chihuahua. Un jet, es decir, una corriente de fuertes vientos en la altura, afecta las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, y Guerrero, generando tardes nubladas. Mientras tanto, canal de bajas presiones en la Sierra Madre Oriental, asociadas a la entrada de aire húmedo tropical procedente del golfo, provocará nuevamente tormentas eléctricas, algunas muy violentas, con eventual ocurrencia de tornados en el norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. También la llegada de la primera onda tropical estará generando chubascos en los estados de la península de Yucatán y estados del sureste. Aquí en la región de Bahía de Banderas habrá condiciones soleadas en mañana y mediodía, con un gradual aumento de nublados en horas de la tarde. La posibilidad de lluvia se mantiene en niveles bajos, aunque no se descartan lloviznas en zonas de montaña y pie de monte. Por el jet cercano se pueden generar algunas rachas de viento relevante después del mediodía. Mejor evitar el uso del fuego en actividades agrícolas. La temperatura máxima esperada rondará hoy los 30 grados y medio. La temperatura mínima en este amanecer fue de 20.4. De momento esto es todo, estamos al pendiente, informó Víctor Cornejo.